Con el TECMEC, que se ha logrado avanzar entre Estados Unidos, México y Canadá, Tamaulipas tendrá que enfrentar diversos efectos con el Tratado de Libre Comercio. Carlos García González, Secretario de Desarrollo Económico del Estado, en su visita a Reynosa comentó que impactará de manera positiva, tanto con el tema de logística y además el coronavirus va a acelerar inversiones que beneficiarán incluso con nuevas líneas de producción en Reynosa. Tan solo este año habrá nuevas inversiones para el Estado que también llegarán a Reynosa. Va a acelerar algunas inversiones que sí van a venir para Tamaulipas. ¿Por qué? Porque está lo del TECMEC y a lo mejor van a tomar su decisión más rápido de instalar manufactura ligera o líneas completas de producción aquí en Reynosa y en todo Tamaulipas. ¿Cuánto se estima que puede atraerse y hace para que se destine para aquí? Bueno, lo que pasa es que no tenemos ese contacto todavía. Estamos estimando que empresas, que su principal mercado es Norteamérica, puedan comenzar a tocar la puerta tan pronto como el mes que entra. Como saben, ya firmó Estados Unidos, todavía falta que el Parlamento de Canadá lo saque este mes. Entonces vamos a esperar eso y después vamos a estar muy a la expectativa de que empresas, no nada más asiáticas, también europeas, quieran venir a invertir a Reynosa y a Tamaulipas. Yo entiendo que sí, porque es un acuerdo que se hizo previo. Ahorita digamos que es la formalidad de pasarlo por su proceso. Para el mañana, Nubia Rivera.